¡Auditorio del portal! ¡Buen martes! Era falso que México podía participar en la Eurocopa. UEFA desmiente rumores sobre la invitación de países de otros continentes a la Eurocopa del 2020, donde se conmemorará los 60 años de esta competición. Cristiano Ronaldo envió una carta a la Fiscalía de Miami para retirar los cargos contra el aficionado que invadió el campo en la gira del Real Madrid por Estados Unidos. Los Raiders de Oakland le dieron las gracias a su coreback Matt Flynn. El jugador recibirá 6 millones y medio por haber jugado un partido titular y el monto podría incrementar a 14 millones y medio por lo que le deben los Seahawks. Rafael Nadal regresó oficialmente al primer lugar del ranking de la ATP. El español tiene 40 puntos de ventaja sobre el serbio Novak Djokovic. Juan Manuel Márquez podría convertirse en campeón mundial de 5 diferentes divisiones si logra vencer a Timothy Bradley el 12 de octubre en Las Vegas, Nevada. Será una dura pelea para Juanma, pero hay que confiar en que se llevará la victoria. Mañana les tengo más información de deportes. Mi nombre es Josafat González y no deje de visitar elportalmeracruz.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!